Estupor, sorpresa y preocupación es lo que sienten las asociaciones de padres y madres de alumnos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes ante el cierre de Cosmo Caixa. Dicen que cientos de miles de estudiantes pasan por sus instalaciones donde disfrutan de conferencias, exposiciones u observaciones autonómicas. Como representantes de las familias aseguran que es increíble que se cierre un centro al que califican de necesario y fundamental en la educación científica de sus hijos. Todos recalcan que no entienden su cierre ni la pasividad de las autoridades ante esta decisión. El comunicado termina con la petición a la Caixa para reconsiderar su postura y a los ayuntamientos de ambos municipios y la Comunidad de Madrid para que luchen por evitar su cierre.